El municipio de Puerto Cabello se encuentra situado al norte del estado Carabobo, limitado al norte con el mar Caribe, al sur con los dos municipios Nahuanagua, San Diego y Huacara, al este con el estado Aragua y al oeste con el municipio Juan José Mora. Tiene una superficie de 729 kilómetros cuadrados, lo que es equivalente a 6.2% de todo el territorio del estado Carabobo. El municipio de Puerto Cabello se ha caracterizado por poseer una zona territorial hermosa entre sus playas, arenas, sitios históricos y culturales. La ubicación geográficamente estratégica de Puerto Cabello le permite contar con una amplia diversidad turística, tiene fácil acceso para conexiones con otros destinos nacionales e internacionales, servicios terrestres, amplia hotelería, aguas, playas y balnearios. Rutas históricas entre otros atractivos que contribuye a una oferta turística de primera calidad. En el año 1812 la batalla de Carabobo es uno de los antecedentes de la toma de Puerto Cabello, el único cuerpo de ejército realista que pudo salvar la intentiva que se dio en ese entonces. El cual disciplinadamente y con excelente moral se retiró a Puerto Cabello donde encontró refugio seguro. Se trataba de un puerto amurallado, solo por ser sector de los manglares el fuerte de San Felipe, con sus gruzas y murallas. Era un bastión extraordinariamente hermoso y capaz de guardar muchos secretos. Formándose allí una combinación naval de malas consecuencias para lo que sería el triunfo patriota, con el cambio de los gobernantes realistas, la torre de Morales en Puerto Cabello pasó a ser el refugio de lo que serían las derrotas ocurridas en Maracaibo. Para el año 1822 y 1823 entonces surgió la mayor amenaza para Venezuela, afortunadamente conjurada por la batalla naval de Maracaibo el 24 de julio de 1823. Librándose así la toma de Puerto Cabello desde el 7 de noviembre hasta el 8 de noviembre de 1823, con 500 hombres entre ellos y enlanceros, quienes marcharon con tanto ciclo para despertar lo que sería esta gran derrota que se daría posteriormente. La tal historia que el paso del manglar fue la causa del éxito, sorprendiendo a los realistas y empeñados en luchar con desnudo entre estos hombres que se encontraban allí fuertemente armados que empeñosamente retenían y defendían desde el año 1812 este gran castillo. Fue necesario que los realistas volvieran a sentir los efectos de la justicia venezolana y de su causa, por el método que el general Páez se quería desechar para ese entonces lo que sería la república, el último bastón que le poseía para realizar lo que sería toda esta batalla. La toma de Puerto Cabello significa una parte histórica, representa el cese definitivo de la guerra independentista en el país y por ende en el territorio gran colombiano desde entonces, dejó de ondear como dominante el pendón español. Significó la incorporación de Puerto Cabello a la república y disfrute pleno de su libertad. Y por último para el libertador, quien se encontraba en la difícil empresa de emancipar al Perú, ha debido de constituir emocionadas noticias. De este episodio heroico, aprendiera como se conoció y como se libró una gran batalla que ahora es conocida como la toma de Puerto Cabello. Quedando así marcada en la historia del país y en el eje costero lo que serían los 184 años de la toma de Puerto Cabello. Yunimar Áñez, TBC Gracias. Gracias.